¡Vamos! ¡Primera salvo! ¡Vamos! ¡Seguí! 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 ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡No le hay distancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trabajala con el Jack! ¡Trabajala con el Jack! ¡Trabajala con el Jack! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Aí entramos en mitad! ¡Aligo con el Jack! ¡Y ataco! ¡Vamos! 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 Trabajá con el Jack ¡Frontal! ¡Frontal ahí! ¡Frontal! ¡Frontal! ¡Vale, Jocelyn! ¡No te quedes! ¡Avanzá! ¡Vamos! ¡Saliste también! ¡Saliste! ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡Estamos fundidos abajo! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Diezel! ¡Vamos, campeona! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Final de Asalto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No tires al aire! ¡Como ree! ¡Vamos! ¡Patear, pues! ¡Patear! Eso, vamos Eso, seguí abajo Frontal, frontal, frontal Tirando a frontal Eso, eso, vamos Cruzqui ahora, Cruzqui Lo mismo, lo mismo Vamos, frontal, frontal Se te acerca, tirá de una frontal Eso Eso Vamos, te toca, te toca Subir las manos Eso, vamos Parate bien Vamos, 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 cerradita Boxeá, boxeá Te toca Te toca, vamos, seguí Oye, vamos Vamos, yo seguí, adelante Pateá Pateá Vamos, pateá Eso, vamos, otra vez Otra vez Eso Entra Entrena con el MICHAEL Entrena con el PSOE No, no, no Entrena con la PSOE Entrena con nosotros Entra con el PSOE No, no No, no Entra con el PSOE Entra con la PSOE Entra con la PSOE ¿Cómo están los equipos? Pero ya Puedo con mejorar el boxeo Gracias.